Hola amigos, bienvenidos nuevamente a la cocina tradicional mexicana Para hoy vamos a hacer unas enchiladas de mole Unas enchiladas de mole con queso arriba grenatizado Para eso vamos a necesitar unas tortillas de maíz Queso fresco, queso para que se deshaga Vamos a necesitar un poco de cebolla picada Y desde luego el mole, un poco de aceite para freír Bueno, lo primero que vamos a hacer es freír nuestras tortillas Bueno amigos, para eso vamos a necesitar poner nuestro aceite a calentar Una vez que está caliente, metemos nuestra tortilla Y le damos una sofreída Eso que brinco es que porque la tortilla estaba sudada Y pues tengan cuidado porque brinca el agüita con el aceite caliente Entonces freímos nuestras tortillas Dependiendo cuántas gentes vayan a hacer Pues yo voy a querer 4 Y mi esposa va a querer 2 Entonces vamos a hacer 6 Bueno, una vez que ya tenemos nuestras tortillas fritas El siguiente paso va a ser Retiramos el exceso de aceite de nuestro sartén Y vaciamos nuestro mole a que se caliente Una vez que empiece a hervir Bajamos la flama Y metemos nuestras tortillas Entonces, una vez que nuestras tortillas ya están humedecidas Les ponemos el queso y la cebolla Volteamos, hacemos el taquito Y ya está listo Bueno, una vez que ya tenemos hecho nuestras 4 enchiladas Les ponemos encima queso para derretir Queso Oaxaca o Queso Monterrey Y las ponemos en el microondas por un minuto Bueno, así es como salieron nuestras enchiladas de mole Como ustedes pueden ver, que ricas quedaron Entonces, le vamos a poner un poquito más de queso Y vamos a probar a ver que tal quedaron Bueno, vamos a probar nuestras enchiladas de mole Con su cebollita Quedaron muy ricas Gracias por ver el video Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!